Los efectos devastadores de la dana despiertan en la mente de quienes la padecen en primera persona cierto instinto de supervivencia. ¿Cómo me pongo a trabajar ya? ¿Cómo recupero mi negocio? ¿Cómo paso el duelo muy rápido, deprisa y corriendo? Un shock emocional cuyas consecuencias, asegura esta experta, se verán a largo plazo. Hasta que no puedo trabajar, no me puedo relacionar, me sale a aislarme, les pediría que por favor buscas una ayuda, es fundamental. A través de internet, expertos en psicología se han movilizado para ayudar en la recuperación emocional. Bomberos, enfermeros, policías están sometidos a muchísimo estrés. El problema es como pasa en mi profesión, cuando eso te lo llevas a casa y no puedes ayudar a todo el mundo. Los niños y adolescentes también necesitan atención afectiva. Y es muy importante, esto no me canso repetirlo a los padres, mostrarme yo también vulnerable. Normalizando así que el ser humano en ocasiones necesita ser ayudado.